Muy buenas tardes. Si alguien tiene alguna duda de que Gran Hermano, uno de los ganadores de esta edición, puede ser suso, está claro que es por los escándalos que está protagonizando el caballero. Casi seguro yo diría que este señor, este machista maleducado, llegará cerquita de la final. La última de todas es ahora que podría haber dejado embarazada a una concursante Gran Hermano, a un tal Aura. Una que también, ojito del historial que tiene. Esta señora que se quejaba de que su expareja, José, no atendía al crío, y ella en cambio coge y se va a participar a un hermano. Todo muy lógico. Todo muy lógico en este mundo de marquesinas que es el mundo telecinquero. Así que insisto, el señor suso, aparte de todos los escándalos que tiene, ahora resulta que podría. Podría, podría. Porque claro, como siempre telecinco dejando las cosas ahí. En plan de, el cebo, podría, tal vez. Pero que no me extrañaría porque, sinceramente, el nivel de Aura y el nivel de su uso, el nivel neuronal, es así. Reducidito. Así que, sinceramente, ore criatura lo que puede con esos dos padres. Con ese padre y esa madre, de verdad. A veces la vida, desde luego, no es muy justa. En fin, muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz martes.